El ex sacerdote católico romano Alberto Cutié que abandonó esa iglesia cuando se enamoró y se casó me dijo recientemente en una entrevista exclusiva que los cambios que ha hecho el Papa Francisco le gustan. Dice que ve una iglesia más sencilla que está buscando menos poder político y económico, pero a la misma vez dice que ha visto algunas cosas que no tienen sentido para él. El padre Alberto Cutié dice que ahora su trabajo es diferente comparado con el que hacía cuando era católico romano. Quizás mi tarea aquí es un poco más espiritual en ese sentido, o sea, no tengo que preocuparme tanto de si el techo tiene un hueco o si hay un problema, que hay laicos que se encargan de esas cosas. Y a casi siete años de abandonar la iglesia católica romana para casarse con su actual esposa, Rujama Canelis, el padre Alberto recalca que jamás dejará de ser un sacerdote católico. Soy católico no romano, pero soy un anglicano, no me hice parte de otro grupo, otro secto, aunque la gente lo dice en la calle. Pero la verdad es que mi religión, mi fe no ha cambiado, mi credo no ha cambiado, mis sacramentos no han cambiado. Lo que se ha cambiado es la cultura de mi iglesia. Afirma que es una cultura menos política y más democrática. La gente toma decisiones. Mis padres se fueron de Cuba porque no podían vivir en una dictadura comunista. Y yo estaba viviendo en una dictadura espiritual, porque la iglesia católica romana es una dictadura espiritual, donde te dicen, ¿tiene que ser así o estás fuera? Tras la visita del Papa Francisco a Cuba, el padre Alberto le envió una carta abierta al sumo pontífice condenando que se haya reunido con Fidel y Raúl Castro y no con la oposición. En la carta, el ahora sacerdote episcopal y padre de familia se describe como integrante de una iglesia más pequeña y menos influyente. No entiendo por qué el Papa tiene que ir a visitar a Fidel Castro y no te reúnes con las damas de blanco, no te reúnes con personas que están luchando por la democracia en Cuba. ¿El Papa Francisco le respondió la carta? El Papa Francisco ha respondido su carta con sus actitudes. Él no va a responder una carta, no creo, vaya a responder una carta de un cura que dejó de ser parte de su equipo de fútbol y se hizo parte de otro, porque eso es básicamente lo que somos. Somos distintos equipos, pero con la misma meta. Un equipo, o sea, una iglesia, de la cual guarda buenos y malos recuerdos. Yo lo que siento es que cuando uno hace un cambio así, la iglesia por lo menos debe respetar todos los años que le diste, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, tú tienes un soldado que tiene un problema, no lo pisotees, no lo pisotees, por lo menos quédate callado, pero no salgas a mentirle a la gente como lo hizo el arzobispo de Miami, que le mintió a la gente diciéndole, el padre Alberto no ha hablado conmigo, no me ha dicho nada, eso es mentira. Yo estuve en su oficina y yo le dije al arzobispo de Miami, me voy a casar, me voy a ser episcopal y le estoy pidiendo permiso para tener un tiempo de ausencia. ¿Usted estaría dispuesto a casar a una pareja homosexual? Nosotros aquí en esta parroquia no lo hacemos, porque el liderazgo de la parroquia, que son los laicos, me han pedido a mí que no lo hagamos. ¿Y usted qué desea? Yo creo que por respeto a ellos, yo creo que eso es lo que se debe hacer. Mi opinión personal es que Dios no discrimina a nadie y creo que tenemos que romper esa barrera todavía, no solamente aquí, en todas las iglesias. El padre Alberto habla sobre lo que considera tendría que pasar para que el Vaticano haga cambios drásticos. Cuando la gente pare de dar dinero y se cansen de dar dinero, entonces la iglesia va a sentirse forzada a cambiar. Cuando los laicos se paren y digan, nosotros queremos un sacerdote como nosotros, que tenga su esposa, tenga su familia, y que esté y comparta la vida con nosotros, cuando eso pase, la iglesia va a tener que cambiar. Hoy, el padre Alberto y su esposa retroceden en el tiempo y cuando recuerdan aquellos encuentros a escondidas, se convencen de que lo que tienen y gozan hoy, sus hijos Camila Victoria y Albertico, son gracias a un milagro. Los niños tenían que nacer y para nosotros es realmente un milagro grandísimo que estemos juntos, que tengamos nuestros niños, y la responsabilidad de darle a conocer a la gente lo que es ser cristiano. Dice que no extraña nada de la iglesia católica romana. ¿Usted se considera un sacerdote rebelde? No, yo no soy rebelde, es que quiero ser libre. Y aunque su esposa Rujama y muchos de sus feligreses coinciden en que el padre Alberto tiene todas las cualidades y talentos para llegar a ser obispo, él dice que no le interesa y que quiere seguir siendo un cura de parroquia. Vivir para ver.